Hola amigos, aquí les presento este maravilloso desembarque de barcos, veleros, yates de aquí de Barcelona que está ubicado en el Port Vell. Ahí lo tienes y también se encuentra ubicado el Museo de Historia de Cataluña que está rodeado también de, mire, de árboles que son los pulmones de la ciudad. Ahora cuando ya estamos casi para terminar agosto 2020. Ya empiezan, mire, está un poco nublado, ya se va el buen clima y vendrá el mal tiempo ya de lluvias. Y está haciendo un poco de fresquete. Ahí están los barquitos pequeños donde también está... Hay gente ahí disfrutando de estos últimos días de verano. Esta es una parte del puerto de embarcaciones del Port Vell. Normalmente aquí hay bastantes. En este espacio siempre se encuentran muchos barcos llegados de otros países. Pero ahora con lo que hay, no hay muchos. Pero normalmente aquí está lleno. Aquí está lleno. Estoy muy ligado. Lo que hay derocarril siempre se encuentras en la granica. Gracias.